Es solo para Efraín y yo, de Cerrito, de Parco y camarada, que los estima mucho, saludos Señoras y Periquita, me dijo que fuera el río Y yo le dije que no, porque tenía mucho frío Pica, 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 la pera Pica, 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 la mano ¡Gracias! 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 Yo lloré a su periquita Le dico que fue la cosa Y yo le dije que no Porque no tenía remoso Pica, 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 perica Pica, pica, pica la pera Pica, 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 perica Pica, pica, perica Pica, pica, pica la mano ¡Gracias! 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 Soy Lora de su periquita Le dico que fue la cerro Y le dije que no Porque no tenía asombrero Pica, 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 perica Pica, pica, pica la pera Pica, pica, pica penica Pica, pica, pica la mano Señora, su peliqueta me dijo que fuera el río Y yo le dije que no, porque tenía mucho frío Pica, 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 pica penica Pica, pica, pica la pera Pica, pica, pica penica Pica, pica, pica la mano Música Ahora todos los intensos de la muralla Música 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 Música